¡Suscríbete al canal! La tradición sapiencial, que comparte con nosotros, con el aullido del lobo, un mismo ángulo a la hora de observar las cosas y relacionarse con la vida, con la muerte, con su propia realidad, que es el ángulo de la tradición sapiencial. Y queremos hablar con él de los pilares o principios o cuestiones fundamentales de la tradición sapiencial. No siempre se entiende qué cosa es el tradicionalismo. Muchas veces se confunde con las posturas meramente decimonónicas de los carlistas, ¿verdad? Exacto. Y en otras ocasiones se confunde con una especie de dogmatismo confesional, religioso, que no es ni mucho menos hacia allá, hacia donde nosotros apuntamos en la tradición sapiencial. Es una cosa mucho más profunda. Entonces, apelando a la doctrina de los maestros, de René Guénon, de Luc Benoist y demás autores, tratemos de dar luz a las cuestiones o pilares fundamentales de la tradición sapiencial. Entonces, hemos estado preparando un poco la conversación y lo primero que me has dicho es, ojo, el punto de partida es la revelación. Sí. La revelación espiritual al hombre. La tradición tiene un origen no humano, no es una mera creación psíquica del ego, de un yo. No hay un ego detrás de las verdades de la tradición. En todo caso, si hay un yo, es un yo esencial y trascendente, que nos está hablando del orden, del orden cósmico, de las verdades de la vida. Y que en esta revelación podría darse una infinidad de formas de manifestarse en el mundo, adaptándose al espacio-tiempo, a la ecuación antropológica o etnológica de un pueblo, de una sociedad, pero una misma raíz. Entonces, la tradición tiene una raíz eterna y una expresión multiforme a lo largo del tiempo y del espacio. Efectivamente, es fundamental entender, y esto en el mundo moderno, quien lo oiga dirá, pues vaya tontería, es que la tradición es revelada. En los Vedas se habla de que los textos son escuchados por los antiguos sabios, por los sabios legendarios de la tradición hindú, por los Rishis, correcto. Esto implica, bueno, que son verdad, que son verdad con mayúscula. Y esto en el mundo de la relatividad, del relativismo, de mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, pues es complicado de hacer entender, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, decía un texto hindú que ahora no recuerdo cuál es, Dios moja su rostro en el río del tiempo, ¿verdad? Y esa es la creación. Efectivamente, una sola verdad es multiforme porque muestra facetas diferentes en función de en qué sociedad, en qué espacio y en qué tiempo ha cristalizado esa tradición. Es igual de tradicional el pensamiento apache que el pensamiento hindú, que el pensamiento taoísta, que el pensamiento cristiano. La única diferencia que tienen es que han cristalizado entre hombres de épocas y de lugares diferentes. Quien es capaz de estudiar la tradición lo suficiente como para trascender las formas, es capaz de entender la unidad que subyace y que está representada por el símbolo universal de la rueda, ¿verdad? Es decir, la rueda es un símbolo que, como tantos otros, tiene una serie de significados superpuestos. El primero de ellos es el de la creación, del punto central y radia la creación, ¿verdad? Se manifiesta hasta llegar al radio, que es el límite externo de lo creado. La ciencia, fíjate, que con el Big Bang ha caído en ese símbolo, ¿verdad? Esa explosión, es decir, no, claro, claro, efectivamente, desde un punto de vista exclusivamente materialista, pero al final no han tenido otro remedio que volver a los símbolos tradicionales para explicar su historia, ¿no? Pero también tiene el sentido de que el punto central, de alguna manera, es la vuelta al uno, la vuelta a la unidad, la unidad con el espíritu y todos los radios, ¿verdad? Que van, efectivamente, que van desde la parte externa de la rueda a ese centro, son las diferentes partes, las diferentes facetas de la tradición. Podríamos decir que el centro es la tradición eterna y una, y los radios serían la expresión o manifestación de esa tradición a lo largo del tiempo, de la historia, de las razas, de las culturas, de los pueblos. El centro es el paraíso, es el pardes, es el jardín del Edén, es el Shambhala, es el lugar donde la tradición eterna está enunciada con claridad, con la claridad del espíritu, que solo se puede percibir a través de la intuición intelectual, de la unión con lo conocido. Los que no podemos alcanzar ese nivel, nos fiamos de las tradiciones espirituales que han iluminado al ser humano a lo largo del tiempo. Pero entiendo que el fin último de la tradición sapiencial y del tradicionalismo que nosotros seguimos y al que nos adherimos, y más en los tiempos que corren, sería acercarnos al centro. Claro, regresar. Es decir, regresar al centro, no tanto estar en los radios de la rueda, en las manifestaciones contingentes de la religión, como en la religión eterna, que trasciende a todas y que es la única que pervive, llegado el Kali Yuga, cuando todas las demás se derrumban, el diamante o la perla de la tradición eterna es la que se mantiene. Efectivamente, cuando el tiempo y el espacio se aceleran, como sucede en el Kali Yuga, digamos que las formas históricas se van derrumbando y lo que queda es la esencia de la tradición, la tradición que es una. Y evidentemente, la función de la tradición, de esa tradición revelada, de ese regalo de Dios, es que nosotros seamos capaces, es un itinerario, de regreso a casa. Nuestra casa es el espíritu, es la unidad con Dios. Entonces, el objetivo final es volver con Dios. Ahora, no estamos todos capacitados, no estamos todos, muy pocos son los que son capaces de llegar a ese momento de perfecta unión con Dios. Los demás, pues vamos cada uno por un radio, ¿verdad? Por eso Guénon hablaba de que es absurdo hablar de conversiones, en el caso de los grandes maestros espirituales. Un maestro que está en el cristianismo y es capaz de comportarse con los musulmanes como un musulmán más, no es que se haya convertido, es que está en un momento ya del camino espiritual en el que es capaz de cambiar de forma, porque está en la esencia. Ahí iríamos a algo que me has comentado antes y es que el encuentro entre pueblos, culturas y religiones no se produce desde la perspectiva del globalismo o el espíritu cosmopolita, sino desde la tradición sapiencial. Quien está en el ángulo esotérico de la tradición eterna puede comprender y entrar en cualquier tradición. Él puede tener una formación cristiana, pero despertado a esa tradición esencial y desde ahí conectar con el taoísmo, con los Vedas o con la religión apache, por decirlo así. Por eso siempre los grandes maestros del esoterismo, los grandes iniciados, han sido vistos con cierto recelo por las autoridades exotéricas de las religiones. Por los sumos sacerdotes de lo plenamente religioso, en el sentido negativo de lo plenamente religioso. Exacto, porque no le están dando prioridad a la propia tradición, a la propia manifestación concreta de la tradición. Entienden que es igual de válida que las otras y son capaces de comunicarse. Por eso a mí no me gusta esta interculturalidad que se fundamenta en desprenderse de los rasgos propios, que el otro se desprenda de sus rasgos propios y quedar uno en un espacio neutro, lavado, que al final no hay un entendimiento real. Quien maneja la tradición es un pontífice, es una persona que tiende puentes entre el hombre y el espíritu, evidentemente, y entre el hombre y el hombre. Esa es la cruz, ¿verdad? Exacto, exacto. El simbolismo de la cruz, una de las interpretaciones que tiene es esa. El que está en el centro, el que está en su centro, es capaz de conectar lo material con lo espiritual. Espíritu y la tierra. Y es capaz de conectar hombre con hombre. Persona con persona, diríamos. Una persona que es capaz de penetrar la tradición y el mensaje sapiencial, es capaz de verlo bajo los símbolos de otras culturas. Y entiende perfectamente que el monje budista, que el monje taoísta, que el chamán siberiano, están hablando de lo mismo. Desde el centro puedes comunicarte con todos. Efectivamente. Pero claro, esto nos llevaría, que lo vamos a hablar en esta conversación, a que los tiempos que corren son un poco peculiares. Porque llegada la modernidad, llegado el Kali-Yuga, los distintos radios se han roto. Efectivamente. Es decir, las vías históricas, históricas en el sentido de concretadas, cristalizadas, has dicho tú, en el espacio-tiempo. Un cristianismo, un judaísmo, un taoísmo. Todo eso está laminado, herido, lesionado. No se puede ya volver al centro desde las religiones históricamente laminadas. Tienes que hacer una especie de triple salto mortal. Tienes que ir directo al centro. Efectivamente. En los tiempos del Kali-Yuga, esa es la dificultad. Comentábamos antes que en los Vedas se dice, bienaventurado el hijo del Kali-Yuga, porque no se le pedirá nada el último día. Y lo dice también el Islam. Mahoma dice que a quien se separe un milímetro de la ley, al principio de los tiempos, se le juzgará con severidad. Pero quien cumple un milímetro de ley, al final de los tiempos, será absuelto de sus pecados. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que, como dices, la mayoría de las grandes religiones, que en su tronco exotérico han llevado el espíritu del esoterismo, de la tradición eterna, se han convertido en un compendio moral que sirve más que la moralidad, desde luego. O sea, sin duda es preferible una persona que no mata y que no roba a una persona que mata y roba, porque lo único que le importa es su propio interés. Pero que no sirven para volver a casa. Aquí estamos hablando de volver a casa, que es un camino muy largo y muy estrecho. Es el camino estrecho. Encarnar el centro y volver al centro. Acuérdate del camino estrecho y el camino ancho del Evangelio. Es que estamos hablando del camino estrecho. El camino del filo de la navaja, que también dice el budismo. Exactamente. Claro, bueno, pues esto es un primer punto fundamental. La revelación. Una verdad suprahumana, no vinculada a un yo psíquico y a un héroe. Nada. Una verdad espiritual que el hombre ha recibido y, podríamos decir, nunca deja de recibir. Es decir, está perenne en nosotros, en aquel que despierta, en aquel que sigue el camino. Pero los caminos están rotos. Los caminos ortodoxos, digamos, oficiales están rotos. Los caminos ortodoxos oficiales, las religiones históricas están muertas. Nada. Y en los esoterismos. Solo queda la religión eterna. Y los esoterismos. Porque tú piensas en los esoterismos occidentales, ¿no? Sí, las logias. Los templarios han desaparecido, los rosacruces auténticos se retiraron a Oriente. La quimia, el arquetismo, etc. Nada, todo eso fuera. Y la masonería perdió la espoleta, ¿no? Claramente. Iniciate. Bueno, pues esto es un punto de partida. Revelación, volver al centro, las vías están rotas, tienes que volver casi desde la tierra baldía. Luego lo haremos de ello. Hablaremos del gran mito del Grial, que es el mito de la modernidad. Que es el mito para la modernidad. Pues antes de llegar a ello, antes de asumir que en los tiempos que corren el tradicionalista tiene que asumirse a sí mismo como alguien en la tierra baldía del Grial. Hablaremos de eso. ¿Cuál es el camino? Porque aquí me has dicho, todo esto como se actualiza, es decir, esa revelación espiritual al hombre, esa idea de una esencia espiritual, de un yo esencial espiritual, me dices, tiene que ver con que toda experiencia humana es apertura a lo sagrado. Exactamente. Y todo es vía de unión con Dios. Exactamente. Unión en términos de no dualidad. No hay criatura ni creador, sino que hay una especie de unión consustancial del principio supremo y el hombre. En aquel que despierta a que todo es sagrado y todo es soporte para esa sacralidad. Entonces, este camino, por explicarle un poco cómo se desarrolla, en qué consiste, es decir, cómo conseguimos que toda experiencia humana sea para hacer centro. Pues vamos a ver. Porque es eso, ¿no? Sí, sí, sin duda. Todo es para hacer centro. Todo es para hacer centro. Todo es para poder decir yo y el Padre somos uno. Exactamente. Decía San Agustín, ¿verdad? En sus confesiones. Entonces, yo no me encontraba con Dios porque Dios estaba en mí, pero yo no estaba en mí mismo. Dilo otra vez que me encajes en frase, joder. Yo no me encontraba con Dios o no encontraba a Dios porque Dios estaba en mí, pero era yo el que no estaba en mí mismo. Y creo que eso es fundamental porque es la experiencia del hombre moderno, ¿verdad? Ahí estamos todos. Ahí estamos todos. La modernidad nos ha vendido esa falacia tremenda de que existe un mundo profano y existe un mundo sagrado. Entonces, que la religión es una cosita que uno practica con sus tres o cuatro correligionarios y luego ya sale y es un tipo, ¿no? Y esa no es la idea y nunca la ha sido. Que no quiere decir que tú estés obligando a los demás a practicar moralmente tu religión. No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Porque eso es enseguida los modernos tienden a decir, claro, porque tú lo que quieres es que todos llevemos burla. No, no va por ahí. La idea es hacer de toda experiencia humana un acto sagrado. Un acto religioso en el sentido etimológico, de religare, de unirse con el espíritu. Nada debe haber profano en la vida del iniciado. En masonería se dice, saquemos ahora del templo a la vida profana lo que hemos aprendido aquí. Es llevar el templo a todos los segundos, a todos los instantes de tu vida. ¿Cómo se hace eso? Pues siendo uno mismo el templo, si es que lo dice Jesús. Oye, qué bonito lo que has dicho. Claro. Llevemos lo que se ha forjado en el templo al mundo. ¿Cómo se hace eso siendo tú mismo el templo? Claro, de dentro a fuera, siempre. Entonces, cuando tú conviertes toda la experiencia de tu vida, comer, dormir, evidentemente rezar, trabajar, relacionarte con los demás, cuando ves a Dios en todo lo que haces, estás en Dios. Estás en Dios y entonces has llegado a donde tenías que llegar. Es el recuerdo de lo que habla el Islam, el diker, el recuerdo de los nombres de Dios. Estás recordando todo el rato que tú eres sagrado, que eres parte de Dios, que eres divino. Si tú mantienes ese recuerdo todos los segundos del día, estás ya en Dios. Sí, pero esta idea de vivir desde el centro, hacerlo todo desde el centro, desde el centro que es uno con el principio supremo, hacerlo todo desde la no dualidad. Exacto. Y toda vida, todo lo que te ocurra es experiencia para avanzar hacia el centro. Este efecto es práctico, claro, requiere de una disciplina. Exacto. Es la famosa sadhana, la disciplina espiritual en la India, en el Sanatana Dharma, que a mí me gusta mucho, el sadhana. Y tú aquí me dices, ojo, toda disciplina espiritual es iniciación y luego una jerarquía entre contemplación y acción, estudio y amor, acción desinteresada y comprensión profunda de la doctrina. Es que el tema, aquí hay un montón de cosas que matizar, es fundamental, ¿no? Como introducción a eso que dices, hablábamos antes, ¿verdad?, de eso que se dice los sufís en el Islam, que me parece tan bonito, que son capaces de comprar y vender en el mercado sin apartar su corazón de Dios. No su mente, cuidado, estamos hablando del corazón. El corazón como símbolo de ese cáliz, ¿verdad?, o esa rosa que se abre simbólicamente en la religión. Efectivamente, ese símbolo de recepción de lo divino. Tienes que pulir el espejo de tu corazón para que Dios se refleje en él. En el momento en que la luz de Dios se refleja de manera nítida en tu corazón, esa luz, esa luz, y además se extiende. Es decir, un espejo, ¿qué hace? Dirige la luz hacia todo lo que lo mira, ¿verdad? Sí, pero por eso esa frase, ¿no? El sufrimiento está en el mercado, comprando y vendiendo, que parecería lo más prosaico que hay, lo más muda, pero el corazón está en Dios. El corazón está en Dios. Es una imagen muy bonita también. Claro, eso es estar en el centro, que tu corazón esté en Dios y entonces toda acción va a ser desinteresada y por lo tanto va a ser una acción amorosa. Entonces tenemos que entender que la acción debe surgir siempre de esa contemplación. Es el famoso wuwei de los taoístas, la no acción. ¿Por qué lo llaman la no acción? Que es una paradoja. Lo que hay que hacer es no hacer, porque se están refiriendo a la acción del ego. La acción del ego no es una acción que refleja a Dios, no es una acción desde el centro. La acción del ego es una acción desde el egoísmo, desde la periferia del ser humano. Desde mis necesidades básicas, desde mi cuerpo, desde mi psique, desde mi emoción, la sentimiento, la necesidad de afecto y demás. Yo no puedo jamás actuar desde esa periferia, porque si actúo desde esa periferia, mis acciones van a ser acciones descentradas. El centro del ser humano es Dios, es el corazón, donde puede ser uno con Dios. La vertical con el templo. Exacto, la plomada masónica, ¿verdad? Que está en el centro del templo. Y de ahí debe surgir la acción humana. Debe surgir de la contemplación. Por eso una acción que surge de la contemplación es una acción ordenada. Es una acción ritual, en el sentido etimológico. Rita, que en sánscrito significa el orden cósmico. Cuando uno está ordenado con la ley divina, todas sus acciones son ordenadas. Y por lo tanto son desinteresadas y producen frutos. Entonces, para quien nos esté viendo, entiendo que lo que dices es, si el punto de partida es la revelación espiritual al hombre, la vertical del espíritu está en ti. Exacto. El argumento de la vida es la realización de esa vertical del espíritu. Exacto. Y asumimos además que las religiones pueden estar deterioradas, las religiones históricas. Pero el centro y la vertical no se apartan. Tú estás invitando a seguir un camino de realización espiritual en el que todo tiene que tratar de hacerse desde ese centro. Claro. Y para llegar a ese centro. Exacto. Y la acción que se hace desde ese centro y llega a ese centro es una acción vaciada del yo psíquico. Vaciada del ego. Del yo psíquico, correcto. De los instintos y del psiquismo. De los apegos, necesidades, fobias, filias, manías, carencias, afectaciones. Exacto. Dicen Germán Ancochea y María Toscano en un libro que se llama Iniciación a la Iniciación, que parece fundamental, que la acción que se hace desde ese centro se purifica. Se purifica en el mero hecho de ser realizada. Es una acción pura. Pura en el sentido de que no va, como decimos los masones, lleno de las aristas, de mis afectos, de mis necesidades, de la exigencia de mi ego, de mis egoísmos. Es una acción pura. Es un dar puro. Es un dar puro. De lo que me falta, de lo que quiero, de lo que estoy buscando, de lo que me compensa. Exactamente. Y entonces se crea una red de caridades, entre comillas, siempre recíproca y múltiple, que lo convierte en una palabra, en su campo de aplicación, digamos, superior a la justicia. Sí. La justicia es, has hecho esto, recibes esto. La caridad es, yo recibo prestado el amor de Dios y te lo doy desinteresadamente porque no es algo que salga de mí. Esto nos lleva también al simbolismo solar, ¿verdad? El sol da luz y calor sin pedir ni preguntar. Efectivamente. Entonces, el hombre solar, el hombre centrado o la persona que trata de centrarse y da luz y calor sin pedir ni preguntar. Exactamente. Es un poco la idea de ese amor supremo. Le sale de manera natural. Exacto. ¿Por qué le sale de manera natural? Porque está en su centro. Y cuidado, que esto, que no habla, ¿no? De la iniciación virtual, la iniciación efectiva, la iniciación virtual es que un maestro, digamos, o una tradición, o lo que es lo que está más o menos roto ahora mismo, ponga en ti esa semilla de luz y que tú seas capaz de esa semilla de luz virtual desarrollarla mediante la meditación, mediante el estudio de la tradición, mediante la acción desinteresada. Exactamente. Meditación, oración, acción desinteresada. Exactamente. Meditación, oración, acción desinteresada. Exactamente. Si quieres, leemos la frase, que viene ahora muy aguento. De Luc Benoist, discípulo de Guénon, un hombre al que le cambió la vida a Guénon, como algunos de nosotros. Y dice así, dice, el corazón es un lugar divino y el cuerpo debe orar al unísono con el corazón. Palamas rehabilitó el cuerpo como simultáneamente lo hacía en Occidente el esoterismo alquímico. Y dice, textualmente, la frase del esoterismo, a cada uno según su ley y norma. Al cuerpo, la templanza. Al alma, la caridad. A la razón, la sobriedad. Y al espíritu, la oración. Los cuatro elementos jerarquizados ya, nos los da jerarquizados porque es fundamental respetar la jerarquía. Que tienes la parte emotiva, la razón, que no se desborde, sobriedad. Exactamente. Y al espíritu, la oración, que es el recogimiento. Exactamente. El recogimiento espiritual. Es fundamental para esta era en la que vivimos entender lo de la templanza de la razón. Lo de la moderación de la razón. Porque la razón está llegando a términos histéricos. Sí. ¿Verdad? Unos excesos, unas exageraciones fuera de sí. Pensemos en el materialismo histórico o en el propio neoliberalismo, ¿no? Todo reducido a economía, o determinado por la economía o reducido a economía. Todas las barbaridades políticas que nos ha traído el siglo XX, que son una esclerotización de la razón. Es decir, que hay gente que está peor que otras personas desde el punto de vista físico porque tienen una dificultad. Lo que hay que hacer es eliminarlos, eugenesia. No olvidemos que todo eso lo trae el pensamiento racional, exclusivo. Sí, esto hay que decirlo. Para la tradición sapiencial, todas las ideologías modernas son desórdenes. El liberalismo, el socialismo, el nacionalismo, el comunismo, el anarquismo, el fascismo. Todas son desórdenes que a lo mejor han podido aportar cosas a nivel económico-técnico. Es decir, a beneficio económico-técnico. Algún logro tienen, pero para todo lo demás nos han dejado con el culo al aire. Lo dice clarísimamente Antonio Medrano en la vía de la acción. Las ideologías modernas son ideologías que representan la acción sin centro, la acción periférica. La acción fundamentada en los desvaríos del hombre moderno. Hay que volver al centro. Acción sin centro. Las ideologías modernas son siempre acciones descentradas. Descentradas. Y hablamos de centro cuando hablamos del centro espiritual. El principio supremo y el hombre. Efectivamente. La meditación y la materia. El trabajo con el ego. El ego cuidado, que se habla mucho de destruir el ego, de matarlo. El ego lo necesitamos. Si no, seríamos disfuncionales. Pero domesticado. Pero efectivamente, lo que hace San Jorge con el dragón es fijarlo al suelo. No se dice que lo mate. Se dice que lo domina. Lo doma. ¿Verdad? Es el mitra domando al toro. Efectivamente. Es un símbolo de que el ego hay que controlarlo. Hay que tenerlo sometido. Hay que reducirlo. Hay que reducirlo. De la contemplación. Ahí diríamos que la acción desinteresada es fruto de esa contemplación. Donde te vacías del ego. En la contemplación te vacías del ego. En la acción desinteresada expresas ese vaciado del ego. Y por tanto, el yo esencial. El luz y calor del principio solar. Pero ojo. Para quien nos esté viendo. Claro, tú dices iniciación. Hay el maestro que te pone la espada templaria. ¿Verdad? Exacto. Y entonces te da el orden sobre el caos. Que se dice. Efectivamente. Técnicamente es el ordo. Ordo of caos. Ordo of caos. Claro, a día de hoy no hay iniciaciones. Existen pocas. Es decir, ni lo religioso te guía. Ni los grupos esotéricos funcionan. Hemos dicho. Ni el temple, ni el hermetismo, ni los rosacruces, ni los masones. Todo eso ha desaparecido. Quedan los masones. Y según la tradición. La tradición es muy clara respecto de un punto. Y es que. Aunque los maestros que inician sean imperfectos. No entiendan lo que hace. El ritual se impone. Esto es una cosa que dentro de la iglesia se discutió mucho tiempo. Si el sacerdote es una persona vil, llena de defectos y demás. ¿El rito funciona? ¿Funciona? El rito por encima del oficiante, digamos. Entonces todavía se puede, mediante determinado tipo de iniciaciones, sobre todo fuera occidente, conectarse con la cadena aurea. En el audio del lobo contemplamos el planteamiento que tiene mucho que ver con la llamada vía de la mano izquierda y demás. Lo que se plantea es que la propia vida, o sea, ha llegado el Kali Yuga, el gran maestro es tu propia existencia, el mundo es el libro sagrado, es decir, se han perdido los libros, el libro sagrado no se va porque es el propio mundo, se han perdido los maestros, tu vida misma es el gran maestro. Entonces hay una posibilidad de quien busca, encuentra. Sí, sí, sin duda, sin duda, hay quien llama se le abre. Y desde luego en el mundo moderno, y esto también en el mundo del Kali Yuga, también lo contempla la tradición, pues eso, uno tiene que buscar el cumplimiento de la ley en la medida de sus fuerzas, de posibilidades, de herramientas, asumiendo que está todo perdido. Claro, en esto de todo perdido y de la tierra baldía, tú me decías, la modernidad ha roto todas las jerarquías, la contemplación se ve sustituida por la acción, el intelecto se ve sustituido por la razón, que a su vez se ve sustituido por la emoción, que a su vez se ve sustituido por el instinto, ¿verdad? Claro. O sea, se rompe toda la... O sea, hay momentos que son los hitos de la perversidad, ¿verdad? Que es, por ejemplo, cuando dice Descartes que los animales son simples máquinas, y dice, pero bueno, por el amor de Dios. Son mecanos. Claro, ¿qué es esto, no? O sea, que hay momentos en los que tú puedes ver muy claramente cuando el pensamiento racionalista aplicado a aspectos que no son propios de su ámbito, convierte esto en una degeneración constante. Pero efectivamente se ha invertido todo. Es decir, si lo simbólico es lo que nos une, el símbolón famoso, lo diabólico es lo que nos separa. Y desde luego el mundo moderno, el Kali Yuga, es fundamentalmente diabólico, no en el sentido de, ah, el demonio, Satanás, sino en el sentido de que nos separa de lo divino, nos separa de nuestra verdadera naturaleza. Recordemos el canto de la perla, ¿verdad? Este poema gnóstico en el que un hombre viaja a Egipto, hijo de reyes, ¿no? Y allí, que es el mundo de la materia, olvida, de acuerdo, su raíz real. Y entonces su padre le escribe, le dice, hijo, tu madre y yo, la reina y yo, te recordamos que tus vestiduras son doradas, que eres de sangre real y que te debes a tu regreso. Y él, entonces, recuerda y vuelve. Bueno, pues ese es el camino que tenemos que hacer en la vida. Nosotros somos de sangre real. Recordar al centro. Somos espíritu. Volver al centro. Somos espíritu. Y tenemos que volver, pues eso, al espíritu. Pero claro, esto nos lleva a que en los tiempos que corren, esto está más complicado, porque tú dices que la saga del Grial es la saga perfecta para el mundo moderno. Estamos en la tierra baldía. Ni trono ni altar. Es decir, no tenemos una religión que plasme a la tradición eterna. Todas han sido lesionadas por el espacio-tiempo. Severamente. Y no tenemos ninguna teoría política que plasme la tradición sapiencial. Nada. Es decir, no tenemos la teoría política del tradicionalismo esotérico y no tenemos la religión externa que canalice la tradición en el sentido esotérico de término. La tradición... Entonces estamos en la desnudez, en la tierra baldía. El héroe del Grial cruza la tierra baldía. Sin primavera. Con el rey herido que tiene que sanar. Herido en el muslo. La capacidad de generación. No nos olvidemos de eso. La herida del rey pescador está en el muslo, ¿verdad? Es que es precisamente la relación con lo genital, con el chakra de la creación y demás. Es cierto que tradición, digamos, tradición política de la tradición sapiencial, o teoría política de la tradición sapiencial... El retorno del rey, yo suelo decir. Claro. Que vuelva a Aragón, que se jorge la espada. Decíamos, ¿no? Antes estábamos hablando de las cuatro edades, que se decía que en la edad de oro... Importante, sí. ¿Verdad? En la edad de oro todo el mundo sabía que tenía que hacer y todo el mundo lo hacía. En la edad de plata todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, pero ya no lo hacía todo el mundo. En la edad de bronce algunos sabían lo que tenían que hacer y de esos algunos, algunos lo cumplían. Y en la edad de hierro, que es la nuestra, el caliyuga, nadie sabe lo que tiene que hacer y por lo tanto los que intentamos cumplirlo lo cumplimos en muy pequeña medida. Entonces, es fundamental que entendamos que el tradicionalismo, la doctrina sapiencial, lo que propone es una transformación del ser humano desde su centro. Y que por lo tanto eso, la aplicación política, es la propia existencia. La propia existencia. Es mi aportación política al mundo, no es pensar que si son, lo que decías antes, mejores más impuestos o peores más impuestos, sino la idea de yo me aporto, lo que dice la masonería, convertir la piedra, la piedra vasta en piedra cúbica y aportarse a la catedral, que es el, digamos, el monumento de la humanidad a Dios. Entonces, yo me escuadro, yo me convierto en una piedra cúbica y esa piedra cúbica es una aportación ya a que las cosas funcionen. Porque evidentemente, sobre una piedra, una vulgar piedra, recién sacada una cantera, la catedral se tambalea y se cae. Pero si tú escuadras tu piedra y cuando te aportas a la sociedad, te aportas íntegro, de dentro a fuera, esa piedra tan bonita, la piedra piramidal de la masonería, que es sacar el centro hacia lo externo y conectarlo, entonces la sociedad funcionará mejor. Claro, esto nos lleva a una idea muy propia de la tradición sapiencial y que yo creo que se rastrea siempre como una especie de corriente de fondo en el trasfondo más espiritual de todas las religiones de no son las buenas leyes las que hacen las buenas sociedades, son los buenos hombres los que hacen las buenas sociedades. Es el conocerte a ti mismo, al fin y al cabo. El tradicionalismo, el sentido eminente que nosotros defendemos, que ya digo, no sería el del carlismo y cosas así, sino el sentido eminente, sapiencial y esotérico, lo que plantea es una postura vital de perfeccionamiento del hombre. Claro. Entonces, el perfeccionamiento del hombre es el que hace las buenas sociedades. Claro. Y las buenas leyes y las buenas convivencias vendrán de ese perfeccionamiento previo. Es el conocerte a ti mismo. Es lo que decías de Platón, ¿verdad? Que son los buenos hombres que hacen las buenas leyes. Lo dice Jesús en el Evangelio. ¿Qué haces mirando la mota de polvo que tiene en el ojo tu prójimo? Mira tu viga. Trabaja tu viga. Que es mucho más grande que lo que estás viendo en el ojo ajeno. trabájate a ti mismo. Pero fíjate, las ideologías modernas no hacen eso. No, no, para nada. Todas las ideologías modernas, me da igual, liberalismo, socialismo, nacionalismo, anarquismo, comunismo, fascismo, no sé, cualquier otro. Siempre ponen el acento en la modificación de las estructuras materiales o socioeconómicas y nunca en la transformación de la persona. Y siempre culpabilizan a alguien. A alguien. Siempre hay un enemigo ajeno. Sí, alguien está impidiendo que al sujeto político revolucionario produzca el cambio. Me acuerdo en una manifestación que televisaron antes del COVID, ¿verdad? de cuando vino Greta Zumberger a Madrid o Greta Zumberger, no sé cómo se pronuncia. Y todo el mundo, me fijé en los lemas, porque yo soy profesor de lengua, entonces me fijo en esas cosas. Y entonces los lemas que llevaba la gente y que gritaba siempre decían, por ejemplo, humo, 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 modera tu consumo. Nadie de repente en medio de la manifestación decía, jo, yo tengo dos coches, voy a venderlos y voy a viajar en metro. Siempre es lo que pueden hacer los demás para que cambie el mundo. La exigencia a los otros de que se comporten. De todos modos, yo entiendo que he visto desde fuera y así le decían a Genón y al propio Ébola, pues claro, es una postura que al final llevaba uno en cierto inmovilismo, porque el tradicionalismo asume el Cali Yuga y dice, de verdad que está todo perdido. Es decir, las vías del trono y el altar, del retorno del rey, del principio supremo, del pontife, del pontifex, todo eso se ha terminado. O sea, hemos llegado al mundo moderno en el peor sentido de la palabra. Estamos en la tierra baldía, el rey está herido, la primavera no vuelve, quedamos los héroes del grial, que además, tenemos que hacer la vía nosotros solos, cada uno tiene que por sí mismo volver al centro y ser uno con el principio supremo. Y ni siquiera está el maestro de la iniciación, porque tu propia vida tendrá que ser la iniciación y el propio mundo tendrá que ser el libro sagrado. Entonces, es una postura en la que al fin y al cabo se llama el mito inmovilizante. El tradicionalismo genera un mito inmovilizante. Nada se puede hacer. Sanarme yo y sanar el mundo. Es decir, sanándome yo, sano el mundo, pero no hay acción política que modifique las cosas. Lo que hay, hombre, lo que hay, lo más político que hay, es decir, para mí lo más político, es decir, lo que más aporta la polis es que tú te centres y que actúes de manera desinteresada dando amor a los demás, sin esperar nada a cambio. Eso es lo más político que hay. Mucho más político que llegar y decir, te voy a obligar a hacer esto de esta manera porque creo que eso es otra cosa. Los fundamentos de las ideologías modernas siempre se basan en creencias poco demostradas. En realidad, casi todos tienen... Esto está bien así, esto está bien. Desde la mano invisible del mercado en adelante casi todos son supercherías. Claro, luego se aplican y salen desastres. Entonces, yo creo que es Platón el que dice, la acción más política de todas es la educativa. Eso sin duda. Eso sin duda. Pero la educación o la formación en el buscador, en el héroe del grial, en aquel que busca el centro... volviendo a las etimologías, que son muy iluminadoras. Fíjate que educar, es decir, sacar de dentro, ¿verdad? De la persona, sacar de dentro de la persona, ya lo utilizaba así Sócrates, con el tema de la iconía y la mayéutica. Y seducir, son palabras opuestas etimilógicamente. Educar es dirigir, sacar de dentro a fuera y seducir es de fuera, ven hacia mí. La seducción es, yo te traigo a mi campito de fútbol, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la política moderna? Seducir. Constantemente. Cuando lo que es necesario es educar, es ayudar a la gente en la medida de las posibilidades de uno a que vaya de dentro a fuera, porque dentro está el maestro espiritual. Los maestros iniciáticos, y eso lo dicen Genón, lo dicen Evo, lo dicen todos, son sustitutos del maestro interior. Necesarios temporalmente para la persona que está perdida. Punto. Pero el maestro lo llevamos dentro, porque estamos conectados con la divinidad. Vamos, esto nos lleva a aquel vídeo que grabamos en su momento sobre René Guénon. ¿Qué decías? El pensamiento de René Guénon en su ortodoxia tradicionalista, en este sentido esotérico del tradicionalismo, es la concepción metafísica, el plano metafísico, el camino iniciático, la crítica social. La crítica social es inevitable. El plano metafísico es la revelación espiritual al hombre, el camino iniciático es la vía a través del cual te centras y actúas desde el centro, el yo psíquico, el ego, queda desplazado, remozado, y la crítica social, que por ahora, para el tradicionalismo, es sólo decir que el mundo moderno no funciona. Pero no tienes todavía la alternativa, eso yo lo digo, es decir, yo siempre que me preguntan digo, no hay todavía una alternativa, una teoría política que desde la tradición pueda darle la vuelta a la tortilla. Lo más que puedes decir de la tradición por ahora, no veremos más adelante, pero por ahora es decir, esto no funciona, este mundo está desquiciado. Claro, y señalar por qué. Yo creo que la tradición da las claves de por qué el mundo moderno está desquiciado, sin duda. O sea, cómo no voy a criticar yo delante de mis alumnos que están en una edad tierna en la que todo les afecta el uso que hacen de las redes sociales. Pues tengo que señalarles que eso no está bien, o sea, que no les va a hacer felices, porque al fin y al cabo esto va de que la única verdadera felicidad la da estar centrado. Sí, el contento interior, además es una imagen muy propia de la mística cristiana, el contento interior. y efectivamente, la pobreza espiritual, darte cuenta de que retirarte en ese movimiento de sístolidez para que Dios entre, centrarte y de esa manera poder actuar desde el centro y ayudar de verdad, ayudar de verdad, que eso es lo fundamental, porque la acción desde el centro ayuda a otros de verdad. Entonces, la idea de que tenemos que señalar constantemente con todo el cariño, con todo el amor del mundo, porque debe ser una acción centrada, ¿no? Mira bien si eso te va a llevar por un camino de felicidad y de realización o si te va a llevar a la neurosis, que es a lo que nos lleva a todo. El mundo moderno yo creo que es ante todo una lucha psicológica. Claro. Creo que no ha habido una civilización que genere tanta facilidad para la neura, para la desazón, para la debilidad mental, debilidad del alma. Lo comentábamos hace un minuto antes de grabar, de esta noticia que ha salido hoy en un periódico que discutía si la mesa de comedor tiene sentido o no en las casas modernas porque la mesa de comedor es un residuo de un mundo antiguo en el que teníamos que perifras y de obligación. Estábamos obligados a comer juntos con nuestros padres y hablarnos, a contarnos el día, ¿no? Entonces, ahora que estamos sentados delante de Netflix, ¿qué es lo que hace Netflix? Que yo soy un consumidor de series y de películas porque me encanta el cine, entretener. ¿Y entretener qué significa? Desviar la atención del fundamento humano que es centrarse. La cultura del entretenimiento, es solo un placebo. Claro, absoluto. El ser humano necesita solo un poquito de entretenimiento. Lo que más necesita es formación, contemplación y acción. Exactamente. Y eso es lo que da la felicidad. Formación doctrinal en la tradición y ejercer la sadhana de la contemplación. Entonces, la doctrina moderna que existe y que se nos impone de alguna manera, ¿cuál es? Entretente, no te comprometas, ¿no? No mantengas relaciones fundamentales, significativas, lo importante es lo que tú quieres, el a quién le importa lo que yo haga, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo haga? Pues a mí me importa, pero no en un sentido negativo, Gonzalo. A mí me importa porque eres mi vecino y quiero saber qué te hace feliz, qué te gusta, a qué dedicas tu tiempo, me importas. Eso es lo que, la doctrina moderna lo que quieres deshacer, es el conocimiento de los demás. la creencia de la doctrina moderna. Lo que está claro es que la modernidad ha acabado haciendo del yo psicológico, del ego, el protagonista. Sin duda, sin duda. si tuviéramos que sintetizar esta conversación, diríamos, en la sensibilidad tradicional, en el ángulo de la tradición sapiencial, el yo psicológico queda sometido y domesticado por un yo central. Claro, es superior. Dirige a ese yo psicológico y que gobierne y dirige su propia vida. Es decir, la tradición sapiencial te hace dueño de ti mismo. Claro. En la modernidad se genera, no sé, una perversión demoníaca, diabólica, porque lo que se produce es que el yo psicológico es ensalzado para que gobierne. Claro. Y se niega que exista otra instancia en el sujeto aparte del yo psicológico. Y se frustra constantemente y genera infelicidad y depresión y ansiedad. Pero fíjate además que la tradición sapiencial doma el ego porque tiene un sentido. Es decir, hablábamos antes de esta parada tan bonita que tenemos en castellano del sentido. El sentido que tiene dos aspectos. El sentido, el significado de la vida y la dirección de la vida. Porque nuestra dirección es una dirección de regreso. Es una dirección de vuelta al espíritu. A la unidad con el Padre, con Dios, con el gran arquitecto del universo. ya en la imagen correspondiente a la religión. Exactamente. Pero ese es el camino de la vida. Y lo que nos niega la modernidad es esta idea que sí es tradicional y que es la idea revelada. Eres Dios, eres hijo de Dios, eres espíritu y vas a volver. Y el sentido de la vida es experimentar el tiempo y el espacio. Es experimentar la realidad material y regresar. Vivir la realidad material desde el centro espiritual. Exacto. Supongo que esa es la experiencia, la prueba del héroe en el ser humano. Es ser espiritual encarnado. Exacto. Vivir desde el centro en la encarnación material. Quizás esa es la oportunidad que da el Kali Yuga también. O sea, quizás como nunca antes la modernidad te ofrece la posibilidad de decir, ya que no hay ninguna otra vía, tendré que hacer de la propia experiencia habitual la vía. Que ese es el mito del Grial aplicado a la modernidad. Es decir, ese cuenco en el que se recogió la sangre, la doctrina esotérica, la sangre de Cristo, que viene además de la frente de Lucifer, que su sentido de la unidad con la divinidad reaparece en la Edad Media, reaparece entre comillas porque está desaparecido y nos dicen el fundamento de la vida del caballero es buscar el Grial. No encontrarlo siquiera, buscarlo, la búsqueda, la búsqueda, la interrogación vital constante. Porque la palabra francesa, la quête o la quest, no en inglés, es la pregunta y esa es la aventura, la búsqueda, tiene ese doble significado. Entonces, el buscar el Grial, la palabra perdida de la masonería, el reencontrarse con lo sagrado, con lo sagrado dentro de uno mismo, ese es el sentido de la vida. Entonces, cuando a ti te dicen que el sentido de la vida es satisfacer tus necesidades personales, físicas, psicológicas, estar entretenido, estar divertido, tener el dinero suficiente como para tus pequeñas histerias tenerlas cubiertas. Lo puramente necesario. Eso no puede ser el sentido de la vida jamás. Me gusta lo que has dicho de sentido, el sentido es significado y rumbo. Y dirección, claro. Yo creo que lo que más falta en el mundo moderno es sentido, en el sentido de significado y de rumbo. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por volver al Aullido del Lobo. Un placer, como siempre. Volveremos a hablar de cuestiones fundamentales de la traición social. Aquí estoy cuando sea necesario. En el Aullido del Lobo somos tradicionalistas, claro que sí, y poco a poco, bueno, pues vamos levantando nuestro bastión contra el mundo moderno. Gracias por ver el video.